¿Su nombre y de dónde es? Mi nombre es Carlos Andrés Colmán, soy de la segunda compañía Santísima Trinidad de Asunción. ¿Qué le parece el curso? ¿Qué suma su compañía? Suma muchos datos técnicos que estamos en falta, suma mucho conocimiento de la parte química y física de los incendios. Bueno, le agradecemos su presencia en el curso CFDT nivel 1 de la hermandad de bomberos en CACUP. ¿Podría mandar un saludo a la hermandad de bomberos? Muchas gracias, un saludo especial para toda la hermandad de bomberos de Asunción para hoy. Bienvenido cuando quieran.